Let's go Ando con la ganga en la esquina Tu baby se que le provoca Se quiere quedar con mi homie Y den los babies en la boca Como el libro Marco Estrella Mira como el balón lo rotan La flex y la falla en la casa Dime quien nos baja la nota Y ando con la ganga en la esquina A tu baby ya le provoca Se quiere quedar con mi homie Y den los babies en la boca Como el libro Marco Estrella Mira como el balón lo rotan La flex y la falla en la casa Dime quien nos baja la nota Somos adictivos like cocaine Tu bitch y me beso en full frame No se que tu quieres conmigo Estoy en lo mio pero esta bien Somos adictivos like cocaine Tu bitch y me beso en full frame No se que tu quieres conmigo Estoy en lo mio pero esta bien Ando con AK Puta y no es un 4-7 Andamos siempre flow fight para que respeten Si salgo pa la calle es obvio que te les coñete Ya llegaron los miles y no lloverá los cheques Quieren mi crema ellos se mueren por flow Las putas buscan de la fama quieren mi atención Mis sentimientos están fríos mamesito es no Y cuando me ven en la cacha pierden la noción Tope con tripichino viene esta quebrando todo Los fecas ven de lejos y dicen que ya no hay modo De superarnos porque se quedaron en el lodo Brindemos con las copas que nos quedamos con todos Y ando con la ganga en la esquina A tu baby ya le provoca Si quieres quedas con mi homen Piden a baby en la boca Como el ebro marco estrés Mira como el balón nos rota La flex y la fire en la casa Dime quien nos baja la nota Ninguno nos baja la nota Somos exclusivos like coca Lo que diga no nos importa Seguimos rompiendo mientras las putas nos rota Otro palo hicimos mas Mucho flow pa' exportar Subimos al level up A mi flow no la gastaba Lo golpeo como Tekken Sigo haciendo mas billetes Tiran lo mismo todo el tiempo Pero putas no le meten Lo golpeo como Tekken Sigo haciendo mas billetes Tiran lo mismo todo el tiempo Pero putas no le meten Y no le dice que me quiere y no voy por eso Me muevo en la ciudad yo soy el exceso Desde flix y cam vieron el progreso A pesar de la mala siempre salgo ileso Tu puta pide el sexo Yeah, yeah Enmascarado como Tyron Like is en el mapa nene pesoneto Yo no hablo mientras mis canciones tengan voz Me respetan puta porque soy el fucking boss De defeto mi mama estaba cargando un dios No me copien porque como yo no existen dos No, 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 no es para tanto mi bro Tu puta me dice que si soy de van bros No creen dios pero reza yo la puse Se lo puse mientras mi grita valles aunque diga que no Yo no quiero un Grammy quiero tres Solo di problema mi segundo nombre es 13 Preguntan de donde yo saca mi estilo fresh Como Mike nací con flow perra como no lo ves Yo si que sueno en tu bloque Yo no soy como tu perra no te me equivoques Desde big jeans y que lo bajes del bote Dile JP number one en ese tope Tope, tope Team Monster one M%$ DE HUX dih flexi gang flexi gang M%$ red lion b&t DTX b&t Trivi, Trivi, Chino, Gaia Crazy shit, bitch Cocaine, cocaine, it's cocaine Cocaine, cocaine, yeah, yeah Crazy shit, bitch